Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso del asesino del Zodíaco, que si ustedes lo reconocen porque lo vieron en este canal, es verdad. Hace cinco años, en el 2018, hice este mismo video, pero más corto. Duraba 28 minutos, no era tan corto, pero era feo. No me gustaba cómo quedaba y encima podíamos ponerle muchísimos más detalles. Así que eso es lo que van a ver hoy. Un video mucho más profundo acerca de este asesino tan conocido, del cual probablemente ya hayan escuchado, por más de que lo vieran en este canal o no. Aclarado eso, ahí arriba le que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La principal fuente de este video es el libro Zodiac, crónica escrita por Robert Graysmith, uno de los periodistas que estuvo involucrado en el caso desde el primer momento. Graysmith originalmente trabajaba como caricaturista en The San Francisco Chronicle, cuando llegó la primera carta del Zodíaco. Y desde entonces estuvo trabajando en esta historia. Su libro Zodiac es una de las piezas más importantes de información sobre este asesino en serie. Y fue también el libro que inspiró la película homónima dirigida por David Fincher y protagonizada por Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y Jake Gyllenhaal. Según cuenta Graysmith en su libro, la historia comienza el viernes 1 de agosto de 1969. Esa mañana estaba reunido junto con los editores y el director del periódico preparando el material de la edición del día siguiente, cuando llegó la primera carta oficial del asesino del Zodíaco. De San Francisco Examiner y de Vallejo Times Herald, también recibieron la misma carta, escrita con varios errores de ortografía que parecían adrede y firmada con un extraño símbolo, una cruz sobre un círculo. La carta decía lo siguiente. Estimado director, soy el asesino de los dos adolescentes las navidades pasadas, el lago German y la chica el 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que los he matado, voy a dar ciertos datos que solo la policía y yo sabemos. Primero, nombre de la marca de munición Super X. Segundo, disparé 10 veces. Tercero, el chico estaba de espaldas con los pies apuntando al coche. Cuarto, la chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. 4 de julio. Primero, la chica llevaba pantalones con dibujos. Segundo, también disparé al chico en la rodilla. Tercero, el nombre de la marca de munición era Western. Los asesinatos a los que se refería la carta eran dos casos recientes que no habían sido resueltos. Los adolescentes del lago German eran David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, quienes fallecieron en misteriosas circunstancias la noche del 20 de diciembre de 1968. David y Betty Lou se habían conocido recientemente a través de un grupo de amigos, ya que asistían a escuelas diferentes, y esa noche iban a salir en su primera cita juntos. David pasó a buscar a Betty Lou por su casa a las 20 horas. Los adolescentes dijeron a sus padres que iban a ir a un recital y luego a una fiesta. Pero realmente salieron a cenar a un drive-in y luego fueron al lago Herman, a una de las carreteras frecuentemente visitadas por los jóvenes de la zona. Horas más tarde, a las 23 y 10 de la noche, una vecina que vivía sobre el lago, Estela Borges, pasó con su auto de camino al centro a recoger a su hijo cuando encontró a David y Betty Lou muertos en el suelo a metros del coche. Exactamente en la posición en la que el asesino relató en la carta. A pesar de la exhaustiva investigación policial, de haber tomado más de 30 declaraciones y de la presencia de múltiples testigos esa noche en la zona del lago, nunca se encontraron huellas o rastros de un posible sospechoso ni un móvil concreto para el crimen en sí. El segundo crimen al cual la carta hace referencia había ocurrido menos de un mes atrás. La noche del 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Maggio, de 19, también habían sufrido una muerte muy parecida a la de David y Betty Lou. Darlene vivía con su segundo esposo y su hija en Vallejo y había sido estudiante de la misma escuela secundaria de Betty Lou. Michael y su hermano gemelo, David, habían conocido a Darlene en el restaurante donde trabajaba como mesera. Estaban compitiendo por quien saldría con la muchacha, quien tenía más de un amorío a espaldas de su esposo. La noche del 4 de julio, entre fiestas y eventos por el Día de la Independencia y con la excusa de ir a comprar fuegos artificiales, Darlene pasó a buscar a Michael por su casa, quien vivía a unas cuadras de la casa de David y Betty Lou. Sin embargo, un coche comenzó a seguirlo sin un intento de poder esconderse. Darlene dejó su auto en el estacionamiento del parque Blue Rock Springs. El otro vehículo se estacionó momentos después a dos metros del coche de Darlene, pero rápidamente se fue del lugar. Cinco minutos más tarde, el auto regresó, esta vez estacionando justo detrás de Darlene y Michael con las luces encendidas. Un hombre se bajó con una linterna y la pareja creyó que se trataba de un policía. Fue así como el asesino los tomó por sorpresa y les disparó siete veces para luego volver y disparar dos veces más. Las balas atravesaron a Michael e impactaron contra Darlene, quien recibió un total de nueve tiros y falleció en el acto. Milagrosamente, Michael no perdió la vida. Minutos después del crimen, ya en la madrugada del 5 de julio, la comisaría de Vallejo recibió una llamada anónima de un hombre de mediana edad que confesó haber asesinado a Darlene y Michael minutos atrás, además de adjudicarse los asesinatos de David y Betty Lou. Todo esto es a lo que se refería aquella carta anónima. Sin embargo, la carta no terminaba ahí, sino que continuaba diciendo lo siguiente. Esto es parte de un mensaje en clave. Las otras dos partes de la clave las he mandado a los directores del Vallejo Times y SF Examiner. Quiero que saque esta clave en primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Si no saca esta clave antes de la tarde del viernes 1 de agosto 69, saldré a matar y arrasar viernoche. Daré vueltas todo el fin de semana matando gente solo por la noche. Luego me iré para volver a matar hasta que acabe con 12 personas durante el fin de semana. En pantalla estamos poniendo la interpretación de las cartas traducidas al español, las cuales tienen errores de ortografía en donde el asesino los estaba poniendo. Todo esto era parte justamente de esa clave de la cual él hablaba. Dividido entre las tres cartas se encontraba un mensaje encriptado. Cada diario recibió ocho renglones con 17 símbolos cada uno. Y el mensaje estaba compuesto por signos griegos. Código morse, símbolos de meteorología, letras del alfabeto, código de señales marítimas y símbolos astrológicos. Los tres diarios publicaron su respectiva parte del mensaje encriptado, pero no reprodujeron la carta por pedido de la policía para resguardar la investigación y no entorpecerla. El Times Herald y el Chronicle publicaron el código encriptado el sábado y el examinar el domingo. Los diarios además publicaron un pedido del jefe de policía de Vallejo, Jack E. Stiltz, exigiendo más pruebas de que esta persona fuera el asesino. Todos los diarios hicieron fotocopias de las cartas y los códigos fueron repartidos a los agentes de inteligencia naval, la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA para ser decodificados. Sin embargo, que finalmente pudo descifrar el código no fue ninguna de estas entidades, sino un profesor de historia y economía de escuela secundaria. Donald Gene Harden era un aficionado que disfrutaba descifrar claves desde niño, y sin mucho más que hacer ese domingo a la mañana, decidió intentar resolverlo. Como el mensaje del asesino usaba una criptografía inventada, el profesor decidió tomar las reglas gramaticales en inglés para poder intentar encontrar el patrón. En el idioma inglés, las letras más usadas son en este orden la E, T, A, O, N, I, R y S. Las letras que aparecen juntas con mayor frecuencia son la TH, la HE, la AN, la LL, la EE y la SS. La mayoría de las palabras empiezan con T, A, O, S, O, W y terminan con E, y la combinación de tres letras más frecuentes son D, ING con INT. Con ayuda de su esposa, Bethy, la pareja pudo descifrar el criptograma. Tomaron como hipótesis que la carta comenzaría diciendo yo, que en inglés es una sola letra, la I latina, y que en algún momento usará la palabra kill, que lleva LL. Fue así como se percataron de cuáles eran los signos que correspondían a la I, la K y la L. Hicieron lo mismo con otras palabras que asumieron que podrían estar en la carta, como asesinato, maté y emocionante. El código no se respetaba en toda la carta, ya que para la letra E utilizó al menos siete símbolos diferentes, y la A y la S compartían el mismo signo. El asesino, al igual que con su carta en inglés, cometió varios errores de ortografía posiblemente para despistar, pero así y todo la pareja logró descifrar el criptograma, que decía lo siguiente. Me gusta matar a gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Es incluso mejor que tener sexo con una chica. Lo mejor es que cuando muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No les diré mi nombre porque intentarán reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. A pesar de descifrar casi toda la carta, los últimos 18 caracteres no eran una palabra exacta, sino una serie de letras sin orden. Muchos creen que se trata de un anagrama de su nombre, ya que el asesino había prometido en su carta que en el mensaje encriptado había una pista, pero no se pudo resolver. Días más tarde, el 7 de agosto, llegó una nueva carta, firmada ya sí por primera vez con el nombre de El Zodíaco, dando más información sobre los crímenes que la policía había pedido. A diferencia de la carta anterior, todos los datos que contó en esta nueva no habían sido revelados al público. La carta decía lo siguiente. Estimado director, Zodíaco al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo. Estaré encantado de darle más material. Por cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche. La ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, luego en el suelo, agitando muy violentamente las piernas. Por eso le disparé en las rodillas. No me marché del escenario de crimen, derrapando a toda velocidad, como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40-45 años, vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el poli de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el puto chisme se puso a sonar y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las navidades pasadas. En ese episodio, la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver siluetas en el horizonte. Una idiotez, esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linternita fina al cañón de mi pistola. Si se fijan en el centro del rayo de luz, si lo dirigen a una pared o un techo, verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de luz a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala da directamente en el centro del punto negro de la luz. Yo solo tuve que acribillar a balazos. No hacía falta destreza. El 12 de agosto, el mensaje encriptado resuelto fue publicado por la prensa. A pesar de ya estar resuelto hacia varios días, cientos de lectores de la prensa enviaron cartas con posibles nombres que podrían formar el anagrama. Pero poco convencía a la policía. Robert Graysmith en su libro sostiene que, a diferencia de lo que creían la mayoría de las personas investigando el caso, el Zodíaco no era un experto en criptogramas, sino un aficionado que estaba copiando claves ya existentes. De aquella forma, Graysmith comenzó a investigar libros sobre criptografía para determinar las fuentes que el Zodíaco había utilizado para crear su propio mensaje. Fue así como Graysmith descubrió que gran parte de los signos que utilizaba eran correspondientes del alfabeto del Zodíaco, un alfabeto de la Edad Media, del cual no solo había sacado los signos, sino también su nombre y su firma. Otro dato que Graysmith tuvo en cuenta es que el Zodíaco utilizó varios signos navales, y que según la declaración de Michael Mayhew, llevaba el pelo rapado al estilo militar. Graysmith consultó en las bases navales y militares de la zona, además de las bibliotecas públicas del área de la bahía. Pero los libros donde se encontraban aquellos criptogramas se habían perdido, destruido o retirado de circulación. Un mes más tarde, el 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco volvió a atacar. Esta vez las víctimas fueron Cecilia Ann Shepard, de 22 años, y Brian Calvin Hartnell, de 20, estudiantes en Pacific Union College. Brian había invitado a Cecilia a pasar por San Francisco aquella tarde. Pero a mitad de camino, la joven sugirió ir al lago Berriesa y hacer un picnic. Mientras descansaban en un claro a metros de la carretera, un hombre se aproximó a ellos. Era corpulento y de complexión fuerte, y Cecilia pudo ver que tenía pelo castaño. El hombre, se escondió detrás de un árbol y salió de nuevo con una capucha negra y una pistola en la mano. La capucha era rectangular y le cubría toda la cara bajando hasta su cintura, cubriendo su torso. Tenía dibujada en el pecho una cruz griega dentro de un círculo y tenía aberturas para la boca y los ojos. Pensando que se trataba de un robo, Brian habló con el Zodíaco, ofreciéndole el poco dinero que tenía encima y tratando de persuadirlo. El Zodíaco les exigió las llaves de su auto para ir hasta México y dijo ser un preso que se fugó de Deer Lodge, Montana. Brian quería intentar arrebatarle la pistola de las manos, pero Cecilia le pidió que no lo hiciera. El Zodíaco procedió a darle una soga a Cecilia y le exigió que atara a Brian de manos y pies boca abajo. Luego el Zodíaco la ató a ella y volvió a anudar a Brian con más fuerza y les dijo que iba a apuñalarlos. Brian pidió que lo atacara primero para no tener que ver cómo atacaba a Cecilia, a quien apuñaló 24 veces en la espalda, el pecho y la ingle. El Zodíaco hirió a ambos jóvenes y luego se marchó dándolos por muertos. Sin embargo, una vez más, una de las víctimas pudo sobrevivir. La pareja logró recuperar la conciencia tras el ataque y fueron ayudados por un pescador de la zona e ingresados al hospital. Finalmente Brian pudo recuperarse de sus heridas, mientras que Cecilia murió días más tarde en el hospital, el 29 de septiembre de 1969. La historia del crimen de Cecilia y Brian pudo ser recuperada gracias a la declaración de este último, quien fue la persona que más pudo dialogar con el Zodíaco. En el libro de Grey Smith, Brian afirmó lo siguiente. Había algo característico en su voz. Si lo recuerdo bien, no resultaba forzada. No tenía acento. Decía las cosas vocalizando mucho. No hablaba como nosotros ahora. No es que yo intentara sonsacarle nada. Él no se molestaba mucho en hablar. Era yo el que hacía preguntas. No salía de él. Brian también aseguró que el asesino siempre hablaba con voz tranquila, pero que se volvió repentinamente ronca y grave cuando dijo que debía apuñalarlos. Al igual que con el crimen de Darlene y Michael, el Zodíaco llamó a la policía de manera anónima minutos más tarde, declarando haber cometido un doble asesinato, lo que indicaba que había abandonado la escena del crimen inmediatamente, por lo que no se enteró que la pareja seguía con vida. Pero además de llamar, el Zodíaco escribió configuró en la puerta del auto de la pareja las fechas de los crímenes anteriores, sumando este nuevo asesinato a la lista. Con este crimen, la policía empezó a establecer un modus operandi para este asesino en masa. Los investigadores pudieron considerar todos estos aspectos en común entre los tres crímenes. Uno, las víctimas eran parejas jóvenes de estudiantes. Dos, todos los crímenes se llevaban a cabo los fines de semana cercanos a vacaciones o feriados. Tres, los asesinatos se cometían al atardecer o de noche. Cuatro, el Zodíaco no robaba ni abusaba sexualmente de sus víctimas. Cinco, siempre usaba un arma diferente. Seis, el Zodíaco confesaba su crimen más tarde, sea por llamada, por carta o ambos. Siete, Zodíac mataba en caminos alejados, frecuentados por parejas. Ocho, todos los asesinatos se cometían en coches o cerca de ellos. Nueve, las víctimas siempre se encontraban cerca de cuerpos de agua. Casi como si sospechara que la policía había encontrado un patrón, el Zodíaco cambió de rumbo por completo con su siguiente víctima. El 11 de octubre de 1969, apenas dos semanas más tarde, el Zodíaco volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue Paul Lee Stein, un taxista de 29 años. Aquel sábado a la noche, Paul se encontraba trabajando por el centro de San Francisco cuando levantó a un hombre en la entrada del restaurante Pinchrest, que le pidió que lo llevara hasta la esquina de la calle Washington y Maple. Cuando llegaron a la dirección, sin embargo, el asesino le pidió al taxista que siguiera hasta la otra cuadra, frenando en la esquina de Washington y Cherry. Una vez allí, el Zodíaco puso la pistola en la mejilla izquierda del taxista y disparó. Luego bajó del taxi y se subió al asiento del copiloto antes de marcharse caminando tranquilamente por Cherry. Lo que el Zodíaco no tuvo en cuenta fue que en la casa donde había frenado el taxista había una fiesta. Tres adolescentes fueron testigos de cómo el hombre mató al taxista. Se subió al asiento del copiloto y luego se marchó. Los chicos llamaron entonces a la policía en aquel momento, donde se alertó a las patrullas más cercanas. Sin embargo, por un error de comunicación, el operador alertó que el asesino se trataba de un hombre negro cuando no era así. Este error es clave porque dos policías, Donald Fawkes y Eric Selms, se cruzaron con el Zodíaco y le preguntaron si había visto a algún hombre negro sospechoso. Si los policías se hubieran acercado o alumbrado al hombre, habrían notado que llevaba una pistola en el bolsillo y que su camisa estaba manchada de sangre. Sin embargo, no hicieron ninguna de las dos cosas y lo dejaron escapar. Gracias a la declaración de los chicos, la policía pudo crear un boceto de cómo era el Zodíaco. También se pudieron recuperar huellas dactilares del asesino en la escena del crimen. Al principio, la hipótesis sostenía que se trataba de un robo frustrado, ya que el asesino se había llevado solamente la billetera del taxista, pero no había tomado su reloj, su anillo ni el cambio que llevaba en los pantalones. Pero se reveló que el crimen fue cometido por el Zodíaco cuando el 14 de octubre de 1969, el San Francisco Chronicle recibió una carta firmada por éste con una pieza clave de evidencia irrefutable, un pedazo ensangrentado de la camisa del taxista. La carta decía lo siguiente, Zodíaco al habla, soy el asesino del taxista en la esquina de Washington con Maple, ayer por la noche, para demostrarlo a que está un trozo manchado de sangre de su camisa. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte de la bahía. La policía de SF me podría haber atrapado ayer noche si hubiera registrado bien el parque en vez de hacer carreras con sus motos, a ver quién hacía más ruido. Los conductores de los coches tendrían que haber estacionado el coche y quedarse esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite. Los niños son buenos blancos, creo que una mañana me voy a robar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los chiquitos cuando salgan dando saltitos. Fue con este crimen que se sumó a la investigación el detective Dave Toshi y su socio y mano derecha Bill Armstrong, quienes fueron llamados a la redacción para analizar la caligrafía y poder obtener huellas de ADN y ver si correspondían con las encontradas en la escena del crimen. Las amenazas a los niños también fue un punto clave de esta historia. Tras varias charlas, la policía permitió al Chronicle publicar la carta completa del Zodíaco, incluyendo la amenaza hacia los niños para poder resguardar a la población. Se emitieron comunicados de seguridad para los taxistas y conductores de autobuses con reglas a seguir si llegaban a ser interceptados por el Zodíaco y agentes de la policía fueron designados para vigilar los colectivos y las rutas por donde circulaban habitualmente. A su vez, el fiscal general del estado de California, Thomas C. Lynch, se dirigió públicamente hacia el Zodíaco pidiendo que se entregara, aunque nunca hubo una respuesta por parte del asesino. El San Francisco Examiner también hizo una petición pública que decía lo siguiente, han muerto cinco personas, que no se produzcan más asesinatos. La policía dice que es usted inteligente, si lo es, entre en razón. Lo persiguen por todas partes, por el estado y por el país. Está usted solo en este mundo, no puede compartir sus secretos con nadie, ningún amigo puede ayudarlo. Es usted tan víctima de sus crímenes como aquellos cuyas vidas ha apagado. No puede ir por la calle como un hombre libre. Para usted no hay lugar seguro y lo atraparán, de eso no cabe duda. Le espera la vida de un animal perseguido y torturado a no ser que se ayude a sí mismo. Le pedimos que se entregue al examiner. No le ofrecemos protección ni comprensión, pero le ofrecemos un trato justo. Le garantizamos ayuda médica y todas las ventajas de sus derechos legales. Y le ofrecemos contar su historia. ¿Por qué ha matado? ¿Ha sido la vida injusta con usted? Llame al redactor del local del examiner a cualquier hora de día o de la noche. El número de teléfono es 415-781-2424. Llame a cobro revertido. No localizarán su llamada. Sin embargo, el zodíaco tampoco contestó a esta súplica. Y luego de esto, no volvió a contactarse con aquel diario. El asesino volvió a comunicarse el 22 de octubre a las 2 de la mañana cuando llamó al departamento de policía de Oakland y pidió que cualquiera de estos dos famosos abogados, Eiffelie Bailey y Melvin Bailey, se presentaron aquella mañana en el programa de televisión AM San Francisco, conducido por Jim Dunbar. Melvin Bailey fue quien asistió al pedido y fue allí cuando el asesino se comunicó en reiteradas llamadas telefónicas. El abogado fue quien llevó adelante la conversación con el zodíaco, a quien le preguntó con qué nombre podría llamarlo y dijo Sam. En esta charla, Sam afirmó que sufría de dolores de cabeza que se terminaban cuando mataba a personas. También dijo que tenía miedo de que lo atraparan porque no quería ir a la cámara de gas, que en aquel momento era la ejecución de la pena de muerte del estado de California. Las únicas personas que conocían cómo sonaba la voz del zodíaco fueron interrogadas para testificar si aquella era la voz del asesino, pero tanto los telefonistas así como los dos policías de San Francisco y Brian Hartnell aseguraron que esa no era la voz del asesino. Finalmente la llamada fue rastreada hasta un hospital psiquiátrico y se confirmó que la persona que llamó fue Eric Will, uno de los pacientes del hospital, por lo que se descartó aquella llamada por completo como una pista. A esto debemos sumarle que la policía interrogó a Michael, quien había sobrevivido a su ataque del zodíaco y su descripción física del asesino no coincidía con la que habían dado los adolescentes que llamaron a la policía la noche de la muerte del taxista. Con todas estas incertidumbres y sin saber qué rumbo tomar, el zodíaco volvió a contactarse una vez más con el San Francisco Chronicle. En su primera carta enviada el 8 de noviembre, hacía otro código encriptado que no pudo ser resuelto hasta diciembre de 2020. Gracias a un grupo de ciudadanos voluntarios de todo el mundo, el mensaje pudo ser resuelto y decía lo siguiente, espero que se diviertan mucho intentando atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a un tema detalle sobre mí. Yo no tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, mientras que todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Por eso tienen miedo a la muerte. No tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Al día siguiente, el 9 de noviembre, el zodíaco envió una segunda carta, la cual no fue revelada al público en su momento y fue publicada por primera vez en el libro de Greysmith. Esta es la carta. Zodíaco al habla. Hasta finales de octubre he matado a siete personas. Estoy muy enfadado con la policía por las mentiras que cuenta de mí. Por eso voy a cambiar la forma de conseguir esclavos. Ya no voy a anunciar a nadie cuando cometa mis crímenes. Parecerán robos normales, crímenes pasionales y accidentes falsos, etc. La policía nunca me atrapará porque he sido demasiado listo para ella. 1. Me parezco a la descripción. Me disfrazo solo cuando hago. Lo que hago el resto del tiempo soy totalmente distinto. No les voy a decir de qué me disfrazo cuando mato. 2. Hasta ahora no he dejado huellas dactilares a mi paso. A diferencia de lo que la policía dice en mis asesinatos llevo una capa transparente en las yemas de los dedos. Solo son dos capas de pegamento aeronáutico en las yemas. Casi no se ven y son muy efectivas. 3. He adquirido mis instrumentos de matar por correo antes de que la prohibición se hiciera efectiva menos uno y lo compré en otro estado. Como ven la policía no tiene mucho con qué trabajar. Si se preguntan por qué limpia el taxi estaba dejando pistas falsas para que la poli la siguiera por toda la ciudad. Se puede decir he tenido ocupados a los polis para que estén contentos. Me gusta fastidiar a los policías. Oye policía, yo estaba en el parque. Utilizaban coches de bomberos para tapar el ruido de los coches patrulla. Los perros no estuvieron ni a dos manzanas de mí e iban al oeste y solo había dos zonas de aparcamiento a 10 minutos de distancia. Luego las motos pasaron a unos 4,5 metros y iban del sur al noroeste. 2 polis hicieron el memo unos 3 minutos después de que saliera del taxi. Yo bajaba a la colina hacia el parque cuando un coche de polis se paró y uno de ellos me llamó y me preguntó si había visto a alguien comportándose de forma sospechosa o extraña en los últimos 5 o 10 minutos. Y dije, sí, había un hombre que corría con una pistola y los polis se fueron a toda pastilla y doblaron la esquina por donde les dije. Y yo desaparecí en el parque a una manzana y media distancia. Y no me volvieron a ver. Perdón por la falta de comas, pero así está escrita la carta. Junto con la carta, el zodíaco envió más retazos de la camisa del taxista y alardeó sobre dos asesinatos cometidos. Y abajo de todo escribió diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre igual 7. Nunca pudo confirmarse cuáles fueron los asesinatos de agosto, aunque Grace Smith en su libro sostiene que podrían tratarse de Deborah Gay Furlong y Kathy Snussy, de 14 y 15 años, que fueron encontradas asesinadas el 3 de agosto. Era el único crimen sin resolver de la zona. La carta, sin embargo, no terminaba allí. Oigan, cerdos, ¿no les revienta que les restriegue por la cara sus estupideces? Polis, si piensan que voy a asaltar un autobús como dije que haría, merecen tener agujeros en la cabeza. Tomaré una bolsa de fertilizante de nitrato de amonio y un galón de aceite de calefacción. Luego voy a poner unas bolsas de gravilla encima y después encenderé la mierda. Seguro que se ventila cualquier cosa que la explosión pille por delante. El sistema funciona perfectamente en mis ensayos. Lo que no saben es si la máquina de la muerte está visible o si la tengo guardada en el sótano para utilizarla en el futuro. La máquina de la muerte ya está preparada. Les habría mandado fotos, pero son tan malvados que localizarían el laboratorio y después a mí, así que les voy a describir mi obra maestra. Lo mejor es que todas las partes se pueden comprar en las tiendas sin que hagan preguntas. Un reloj que funcione con pilas durará más o menos un año. Un interruptor fotoeléctrico. Dos ballestas de cobre. Dos baterías de coche de 6 voltios. Una bombilla de flash y reflector. Un espejo. Dos tubos de 45 centímetros negros con barniz de zapatos por dentro y por fuera. Creo que no tienen suficientes hombres para parar esto, registrando continuamente los almacenes para buscarme. Y no servirá de nada cambiar la ruta y el horario de los autobuses porque la bomba se puede adaptar a condiciones nuevas. Que se diviertan. Por cierto, las cosas podrían ponerse feas si intentan engañarme. Posdata. No dejen de publicar la parte que he señalado en la página 3 sobre los policías que me detuvieron la noche de octubre. O haré lo que suelo hacer para demostrar que yo soy zodíaco. Pregúntenle al poli de Vallejo por mi visor eléctrico que he utilizado para empezar a conseguir esclavos. El zodíaco incluyó en su carta un diagrama de cómo funcionaba su bomba casera, diseñada para que fuera colocada dentro de un autobús escolar. El asesino también dibujó un círculo con una cruz encima, con 5 X en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio izquierdo. Para la policía, este signo representaba un calendario con sus 7 asesinatos. Esta carta proporcionó una pista importante respecto a esta persona. Y es el hecho de que si tenía un sótano, es porque vivía en una casa y no en un departamento, limitando enormemente la zona y las casas donde podía vivir, ya que las casas del área de la bahía no suelen tener sótanos. Una nueva carta llegó al día siguiente, ya el 10 de noviembre, que decía esto. Zodíaco al habla. Me ha parecido que les vendría bien reírse antes de oír las malas noticias. No les diré las noticias hasta que pase un tiempo. Posdata. ¿Pueden publicar esta nueva clave en primera plana? Me siento terriblemente solo cuando me ignoran. Tan solo que podría hacer las cosas que suelo hacer. Esta tercera carta y la insistencia solo dejaba algo en claro. Al zodíaco le interesaba la atención que estaban recibiendo sus crímenes y quería que se hablara de él. Un mes más tarde, el asesino volvió a escribir, pero esta vez la carta era para Melvin Belli, el abogado que charló con el impostor en el programa matutino. Sabemos que esta carta era del asesino porque tenía los mismos errores de ortografía de las cartas anteriores. Hacía referencia a la carta que envió en noviembre, que nunca fue publicada y porque también incluía otro retazo de la camisa del taxista. La carta estaba fechada del 20 de diciembre de 1969, en el aniversario del primer asesinato cometido por este hombre, pero Belli no pudo recibirla hasta el 27 de diciembre. Esta decía lo siguiente, querido Melvin, zodíaco al habla. Le deseo felices navidades. Lo único que le pido es una cosa. Ayúdeme, por favor. No puedo pedir ayuda porque algo en mi interior me lo impide. Me está resultando muy difícil contenerme. Tengo miedo de perder el control otra vez y de cobrarme mi novena y seguramente décima víctima. Por favor, ayúdeme porque me ahogo. En este momento los niños están a salvo de la bomba porque es demasiado grande para enterrarla y hace falta mucho trabajo para ajustar bien el mecanismo del disparador. Pero si me contengo demasiado, no serán nueve. Perderé completamente el control de mí mismo y construiré la bomba. Por favor, ayúdeme. No puedo controlarme mucho más tiempo. Como habrán notado, en esta carta no hace referencia a siete víctimas, sino ocho, ya que dice tener miedo de cobrarse a la novena y décima. Hasta el día de hoy, al igual que con las víctimas de agosto, no se sabe quién pudo ser la octava persona, pero hay dos posibles hipótesis. La primera tiene que ver con Elaine Davis, quien desapareció el 1 de diciembre de 1969 de su casa en Walnut Creek. Su cuerpo fue encontrado el 19 de diciembre de aquel año flotando en Lighthouse Point en Santa Cruz, pero recién en el año 2000 se pudo comprobar que era ella. La segunda hipótesis refiere al secuestro y asesinato de Leona Robert, de 16 años. Leona desapareció el 10 de diciembre cuando iba de camino a la casa de su novio. Las autopsias confirmaron que estuvo retenida con vida por 10 días hasta que finalmente fue asesinada y su cuerpo, desnudo pero sin signos de abuso sexual, fue encontrado cerca de la laguna Bolinas. Otra pista clave que dio esta carta tiene que ver con el vocabulario utilizado. La carta originalmente en inglés decía Happy Christmas en vez de Merry Christmas, como dicen los estadounidenses. También utilizó la palabra Kiris para referirse a los niños, una palabra común del vocabulario del inglés británico y australiano, lo que daba una pista de que tal vez el zodíaco no era norteamericano. La respuesta del abogado hacia el asesino fue hecha de manera pública a través del San Francisco Chronicle, en un comunicado que decía lo siguiente Usted me ha pedido ayuda y le prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para brindarle cuanto necesite o solicite. Si quiere verme a solas iré a solas, si quiere que acuda con un sacerdote o un psiquiatra o un periodista para hablar con él lo haré. Seguiré sus instrucciones al pie de la letra. Dice usted que está perdiendo el control y que puede matar de nuevo. No empeore las cosas, déjeme ayudarle ahora. Sin embargo, el zodíaco no volvió a comunicarse hasta meses más tarde. El 20 de abril de 1970, el Chronicle recibió una nueva carta. Zodíaco al habla. Por cierto, ¿han logrado descifrar el último código que les envié? Mi nombre es... Debajo de aquella oración había un código de 13 signos que hasta el momento de escribir este vídeo se encuentra sin resolver. Pero la carta continuaba. Tengo una leve curiosidad por cuánto dinero vale ahora mi encabeza. Espero que no crean que fui yo quien explotó a ese policía con una bomba en la comisaría. Aunque hablé de matar niños con una, no estaría bien meterse en el territorio de otro. Pero es más glorioso matar a un poli que a un niño, porque un poli puede devolver el disparo. He matado a 10 personas hasta ahora. Habrían sido muchas más, pero mi bomba para el autobús era una birria. Me inundó la lluvia de hace poco. En el mismo sobre, el asesino adjuntó un diagrama de su bomba y abajo de todo un conteo de puntos. Zodíaco 10, policía de San Francisco 0. Como verán, esta carta está llena de información. El código con el nombre es uno de estos datos, pero también está el conteo oficial de víctimas, ya adjudicadas 10 en total. El 16 de febrero de 1970, una bomba fue colocada en la comisaría Golden Gate de San Francisco, que mató al sargento Brian McDonnell. Pero el zodíaco aclara que ese crimen no fue cometido por él. Al misterio de las víctimas de agosto y diciembre, víctimas 7 y 8, ahora se le sumaban la novena y la décima. La policía estaba segura en aquel momento de que una de esas víctimas era Kathleen Jones, quien escapó con vida de las garras del zodíaco un mes atrás. La noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen se dirigió en coche desde su hogar en San Bernardino hasta Petaluma, donde vivía su madre. Kathleen estaba embarazada de 7 meses y llevaba consigo a su hija Jennifer de 10 meses. A la altura de Modesto, Kathleen tomó la ruta 32 y notó que un coche comenzó a perseguirla mientras tocaba la bocina y le hacía luces. La mujer estaba nerviosa ya que viajaba sola y de noche con su bebé, pero finalmente estacionó el auto al llegar a la autopista 5, cuando el conductor detrás de ella se le adelantó y le gritó que tenía la rueda trasera izquierda floja. Kathleen describió al hombre como una persona prolija, afeitada y bien vestida. Citando textualmente el libro de Grace Smith, para Kathleen el hombre tenía unos 30 años, parecía que se podía confiar en él, su aspecto era completamente normal. De hecho, recuerdo que pensé que podía ser militar o algo así, por cómo iba arreglado. Su nariz no era especialmente pequeña, tenía la mandíbula marcada, no era una persona débil y no tenía la frente ancha. Su cabello era castaño, lo llevaba cortado al rape. Seguramente por eso pensé que era soldado. No era muy grande, pesaba unos 75 kilos. Esta persona volvió informarle que la rueda trasera izquierda estaba floja y se ofreció a repararla por ella. Tras terminar, el hombre la saludó y se despidió. Sin embargo, Kathleen solo pudo conducir un par de metros cuando la rueda se salió por completo del coche, dejándola varada a mitad de la ruta. El hombre no se había alejado lo suficiente todavía y vio toda la secuencia, por lo que retrocedió y se ofreció a llevar a la mujer y su bebé hasta una estación de servicio. Increíblemente conveniente. Sin embargo, el hombre nunca se detuvo, sino que continuó manejando y charlando tranquilamente. Hasta que finalmente se desvió de la ruta para adentrarse en un camino rural. Tras media hora conduciendo, el hombre le dijo, sabes que te voy a matar, voy a tirar a la niña. Kathleen decidió mantener la calma y no contestarle. Por casi tres horas, esta persona en zodíaco condujo entre las calles de tierra sin hablar, salvo para murmurarle a cada rato que iba a matarla. Al igual que Brian, Kathleen describió la voz del zodíaco como monótona y sin un acento particular. Dijo, hablaba sin emoción, sin rabia, sin ninguna emoción, nada. Las palabras salían sin más. No hablaba anormalmente despacio, sino con mucha precisión. No tenía sentimiento. Cuando el coche se detuvo en una intersección, Kathleen tomó a su bebé y saltó del vehículo. Ella corrió varios metros y se escondió en un viñedo, tirándose en el suelo encima de su bebé para evitar que llorara. Según la declaración de esta mujer en el libro de Grace Smith, el zodíaco bajó el auto con una linterna para buscarla, pero cuando apareció un camión, el hombre regresó a su auto y se alejó conduciendo. Kathleen esperó sola en la oscuridad hasta que apareció otro vehículo manejado por una mujer quien la dejó a la comisaría del pueblo más cercano. Fue allí donde Kathleen vio la ilustración del zodíaco, la cual había sido dibujada gracias a la declaración de los adolescentes, y dijo que fue él quien la había secuestrado. El policía, el único en guardia aquella noche, condujo a Kathleen hasta una cafetería para que esperara allí mientras él buscaba su auto, pero el coche no se encontraba en el lugar donde se había averiado. El zodíaco había colocado de nuevo la rueda y condujo hasta la autopista 132, donde lo incendió por completo. Si Kathleen era considerada la novena víctima, a pesar de haber sobrevivido a su encuentro con el zodíaco, todavía quedaba la duda de quién había sido la décima, junto con las víctimas de agosto y diciembre. Nueve días más tarde, el 29 de abril de 1970, la redacción del Chronicle recibió una nueva carta. Esta es popularmente conocida como la carta del dragón, ya que fue escrita en una tarjeta de cumpleaños que tenía una ilustración de dos hombres montando en un burro y un dragón. La carta decía, espero que se diviertan mientras yo me la paso bomba. La parte posterior de la postal decía lo siguiente, si no quieren que suelte la bomba tienen que hacer dos cosas. Primero, contar a todo el mundo lo de la bomba del autobús con todo detalle. Segundo, me gustaría ver la ciudad llena de bonitas chapas del zodíaco. Todos los demás tienen sus chapas, como por ejemplo el signo de la paz, poder negro, Melvin come mierda, etc. La verdad es que me alegraría mucho si viera a mucha gente llevando mi chapa. Por favor, que no sean vulgares como la de Melvin. Gracias. La policía ni la prensa, sin embargo, cumplieron su pedido de publicar el esquema de la bomba, enviado en la carta del 20 de abril, ni tampoco hicieron chapas del zodíaco. La prensa había dejado de publicar las cartas completas como en un principio, y solo publicaba pequeños fragmentos o nada al respecto. La nueva comunicación del zodíaco llegó dos meses más tarde, el 29 de junio, y decía lo siguiente. Zodíaco al habla. Estoy muy enfadado con la gente de la zona de la bahía de San Francisco. Nadie ha cumplido mi deseo de ponerse unas bonitas chapas del zodíaco. Prometí castigarles si no lo cumplían explotando un autobús escolar lleno. Pero ahora hay vacaciones de verano, así que los he castigado de otra forma. Le he pegado un tiro con una 38 a un hombre sentado en un coche aparcado. Zodíaco 12, policía de San Francisco 0. El mapa junto con este código les dirá dónde está colocada la bomba. Tienen hasta el próximo otoño para desenterrarla. Esta carta, al igual que las otras, estaba repleta de información a la vez de dudas. El conteo total de víctimas según el zodíaco ya era de 12, aunque solo había cinco víctimas formales y una informal, que era Kathleen Jones. La doceava víctima era, según esta carta, Richard Reitich, agente de la policía de San Francisco de 25 años, quien fue asesinado mientras se encontraba trabajando. Sin embargo, la policía ya había resuelto aquel crimen y encontrado al culpable, por lo que creían que el zodíaco estaba mintiendo. Otro dato importante era el mapa adjunto, que señalaba la cima del monte Diablo en el condado de Contracosta, cerca del área de la bahía. Este mapa y el código encriptado señalaban el lugar secreto donde se ocultaba la bomba. Sin embargo, el código nunca pudo ser resuelto y ninguna bomba fue encontrada. Un mes más tarde, el 27 de julio de 1970, la redacción del Chronicle recibió dos cartas del zodíaco juntas. La primera, fechada el 24 de julio, dejaba en claro que una de las víctimas era Kathleen Jones, cuyo caso no había sido reportado por los medios, salvo por un pequeño periódico local. Zodíaco al habla. Estoy muy disgustado porque nadie usa unas bonitas chapas del zodíaco. Por eso ahora tengo una pequeña lista que empieza con la mujer y su hija a las que di un paseo muy interesante durante un par de horas, una tarde hace unos meses, que terminó cuando quemé su coche donde las había encontrado. La segunda carta era la más extensa hasta el momento y decía esto. Otra vez, zodíaco al habla. Dado que no usarán las bonitas chapitas del zodíaco, ¿qué les parece usar unas chapas feas del zodíaco? O cualquier tipo de pin del zodíaco que se les ocurra. Si no se ponen ningún tipo de chapa del zodíaco, yo voy a, aparte de todo lo demás, torturar a mis 13 esclavos que me esperan en el paraíso. A algunos los ataré en colinas de hormigas y veré cómo gritan y tiemblan y se retuercen. A otros les meteré astillas de pino bajo las uñas y luego los quemaré. A otros los meteré en jaulas y les haré comer carne en salmuera hasta que se atiborren y luego oiré cómo piden agua y me reiré de ellos. A otros los colgaré de los pulgares y los quemaré bajo el sol y luego los masturbaré a conciencia para que se calienten. A otros los despellejaré vivos y dejaré que corran dando gritos y haré que todos los jugadores de billar jueguen en una mazmorra oscura con tacos curvados y zapatos torcidos. Sí, me divertiré muchísimo infligiendo el más delicioso dolor a mis esclavos. En esta parte de la carta el asesino dibujó ocupando casi toda la hoja su firma característica y abajo escribió de memoria los versos de una ópera llamada El Micado compuesta por Arthur Sullivan y W.S. Gilbert. El zodíaco citaba una canción de protagonista, el verdugo Coco, quien hace un listado de víctimas a matar. Finalmente la carta terminaba firmada con otro símbolo del zodíaco y una postdata respecto a la carta anterior, aclarando que el código encriptado del mapa indica los radianes y número de pulgadas entre ellos. Para los investigadores esta referencia tan extensa debía de ser una pista. La canción había sido escrita de memoria ya que se había confundido con algunas partes de la letra, lo que indicaba que el asesino estaba familiarizado con esta ópera. Ese detalle cobra más sentido al saber que la noche del asesinato del taxista, la compañía de San Francisco de Gilbert y Sullivan, The Lamplighters, había estado ensayando aquella misma obra, la cual estrenaron la semana siguiente. Sin embargo, a pesar de interrogar a toda la compañía, los detectives determinaron que el zodíaco no era un actor sino un fanático. Otro detalle sobre el asesino era el hecho de que, reiteradas veces, se lo identificó como un marino. La teoría de Graysmith sostenía que el zodíaco solía embarcarse en los periodos de tiempo donde no ocurría ningún asesinato a su nombre, y que aquello era lo que resguardaba y lo hacía tan difícil de poder encontrar. El 6 de octubre de 1970, la redacción del Chronicle recibió una nueva carta. Esta vez, sin embargo, en vez de enviar una carta a mano como solía hacer, era una postal escrita con letras recortadas del diario del día anterior y firmada con una cruz pintada con sangre. La carta decía lo siguiente. Querido director, me va a odiar pero tengo que decírselo. El ritmo no está bajando. La verdad es que hemos llegado al 13. Algunos pelearon. Fue horrible. Posdata. Hay informes de que los cerdos de la poli están acercándose a mí. Que le jode que mi clave es irresoluble. ¿Qué precio han puesto ahora? Esta comunicación, sin embargo, fue catalogada por los detectives como una imitación falsa. Pero ¿cómo podría un imitador saber que el conteo de víctimas había subido si las demás cartas no habían sido publicadas? Aunque también es válido preguntar por qué el Zodíaco escribió la carta con recortes y no como solía hacerlo. A pesar de estas dudas, a finales de aquel mes fue cuando recibieron una verdadera comunicación del asesino. Sin embargo, esta carta era dirigida específicamente a Paul Avery, quien era uno de los principales periodistas del San Francisco Chronicle, cubriendo el caso desde el comienzo. El mensaje enviado el 28 de octubre de 1970 fue escrito dentro de una tarjeta infantil de Halloween con el apellido del periodista mal escrito. La portada de la tarjeta decía, de parte de tu amigo invisible, tengo un presentimiento de que te mueres por saber mi nombre. Así que te daré una pista. Y el mensaje adentro, el remate del chiste decía, pero ¿para qué vamos a estropear el juego? Feliz Halloween. El Zodíaco había escrito varias palabras y signos en la tarjeta. Además de firmarla con su clásico símbolo, el Zodíaco había dibujado un signo nuevo que nunca antes había usado. También había recortado y pegado otro esqueleto dentro de la tarjeta y una calabaza que colocó en la parte delantera de la misma. Originalmente la tarjeta tenía el dibujo de un ojo espiando por una ranura, al cual el Zodíaco le sumó otros 13 más. Pero lo más inquietante fue que en la parte de atrás armó un crucigrama con las palabras esclavo y paraíso mal escrito. Además de escribir con fuego, con un cuchillo, con un arma, con una soga. Es decir, había escrito las formas en las que había matado a sus víctimas, a sus esclavos del paraíso. Dentro de la carta, junto a la cabeza del esqueleto, el asesino había actualizado, él conteó a 14 y escribió, estás condenado. La amenaza hacia Avery era más que clara y atrajo más atención al tema luego de ser publicada en primera plana del diario del día siguiente. Los miembros de la redacción, en pos de proteger la vida de Avery y casi burlándose de las peticiones anteriores del Zodíaco, hicieron chapas y pines que decían, yo no soy Paul Avery, para intentar despistar cualquier intento de atacarlo. El periodista además comenzó a llevar consigo un revólver para protección personal. Irónicamente, la amenaza del Zodíaco hacia Avery hizo que el periodista descubriera un trozo importante de esta historia. La verdadera primera víctima del Zodíaco, Cherry Joe Bates. Tras volver pública su amenaza personal del Zodíaco, Avery recibió cientos de cartas con pistas y afirmaciones sobre quién podría ser el asesino. Sin embargo, hubo una en particular escrita de manera anónima que resaltó por sobre las demás. La carta decía esto. Por favor, haga llegar el contenido de esta carta al detective encargado del caso de los asesinatos del Zodíaco. Espero que esta información también le sea útil, pues a los dos nos gustaría que se resolviera este caso. En lo que a mí respecta, no quiero desvelar mi identidad, y sé que usted entenderá por qué. Hace unos años, en Riverside, California, asesinaron a una joven, creo que más o menos la tarde del día de Halloween. Podría escribir una carta mucho más larga, detallando las similitudes entre el caso del Zodíaco y este asesinato que tuvo lugar en Riverside. Pero si la policía no ve puntos de semejanza entre ambos casos, toman el camino más largo. Aunque esos crímenes los cometieran dos personas distintas. Yo creo que después de que estudien los datos de los dos casos, si la policía no ha investigado ya la posibilidad y no conocen todavía el caso de Riverside, quizá entonces se ocupen de él. Cartas a los periódicos, la misma caligrafía desordenada, investigue los dos casos. Llamen por teléfono al comandante Cross. Él sabe que yo no me rajo. Señor Avery, le llamaré dentro de poco. Ocúpese por favor de este caso. La policía de Riverside tiene mucha información. También la de San Francisco. Esperemos que su orgullo no les impida trabajar juntas y, si ya lo están haciendo, ojalá que intercambien información. El crimen al cual se refería esta carta anónima había sido el único sin resolver en Riverside hasta aquel momento, y se trataba del asesinato de Cherry Joe Bates, de 18 años. La joven era estudiante del primer año de universidad en Riverside City College. Trabajaba medio tiempo en el banco Riverside National y vivía con su padre hacia ya un año luego de que su madre los abandonara. La noche del 30 de octubre de 1966, Cherry fue vista por última vez en la biblioteca de su universidad en el horario del cierre, a las 9 de la noche. Cherry no regresó a su casa aquella noche y su padre la denunció como desaparecida a las 6 menos 20 de la mañana, tras esperarla toda la noche. Una hora más tarde, un jardinero de la universidad encontró el cuerpo sin vida de la joven. Había sido apuñalada en el pecho y el hombro y tenía cortes en su rostro y cuello. La autopsia del cuerpo reveló que la joven había peleado con el asesino, a quien logró rasguñar en la cara y los brazos, haciendo que su reloj se cayera, quedando olvidado en la escena del crimen. Además de las puñaladas, Cherry había recibido una patada en la cabeza y los cortes de su cuello eran tan profundos que casi la dejaron decapitada. Sin embargo, la joven no mostraba signos de abuso sexual ni había sido víctima de un robo. De hecho, el cuerpo de Cherry estaba a unos metros de su auto, el cual tenía las llaves puestas y varios libros dentro, lo que indicaba que había subido al auto antes de ser atacada. Del cuerpo de Cherry y su auto se recuperaron muestras de ADN y huellas dactilares del asesino, y rápidamente una investigación se llevó adelante. Sin embargo, el caso se volvió más extraño cuando meses más tarde, en abril de 1967, el departamento de policía de Riverside recibió una carta que decía esto. Ella era joven y guapa, pero ahora está destrozada y muerta. No es la primera y no será la última. Por las noches me acuesto y pienso en mi próxima víctima. Puede que sea la guapa rubia que hace de niñera cerca de la tienda y que va por el callejón oscuro por las tardes a las 7. O puede que sea la morena con curvas y ojos azules que me dijo que no cuando le pedí salir en el instituto. Quizá no sea ninguna de las dos, pero le cortaré sus partes íntimas y las dejaré para que las vea toda la ciudad. Así que no me lo pongan fácil, no dejen que sus hermanas, hijas y mujeres vayan por las calles y callejones. La señorita Bates fue estúpida, fue a la matanza como un cordero. No luchó, pero yo sí. Fue divertidísimo. Primero quité el cable central del distribuidor, luego la esperé en la biblioteca y la seguía a salir a los dos minutos. Entonces ya estaba agotada la batería. Entonces ofrecí mi ayuda. Ella se mostró muy dispuesta a hablar conmigo. Le dije que mi coche estaba en esa calle y que la llevaría a su casa. Cuando nos alejábamos andando de la biblioteca, dije que había llegado el momento. Ella preguntó, ¿el momento de qué? Dije que era el momento de que muriera. La tomé del cuello tapándole la boca con una mano y con la otra mano le puse un cuchillo en la garganta. Ella se dejó matar con gusto. Sentía su pecho caliente y firme bajo mis manos. Pero yo solo pensaba en una cosa. Hacerle pagar por todas las veces que me había dicho que no en los años anteriores. Tardó en morir. Se retorcía y agitaba cuando la estrangulé. Y sus labios temblaban. Gritó una vez y le dio una patada en la cabeza para que se callara. Le clavé el cuchillo y se rompió. Terminé la tarea degollándola. No estoy enfermo, estoy loco. Pero eso no va a detener el juego. Esta carta debe ser publicada para que todos la lean. Puede que salve a esa chica de callejón, pero depende de ustedes. Pesará sobre sus conciencias. No la mía. Sí, también fui yo quien lo llamó. Era un aviso. Tengan cuidado. Ando detrás de sus chicas. Seis meses después del crimen, la redacción del diario Riverside Press Enterprise escribió una nota al respecto. Y tanto el diario como el departamento de policía de Riverside recibieron una carta al día siguiente que decía, Bates debía morir. Pronto habrán más. Firmada con una Z. El padre de Cherry también había recibido una carta muy similar, aunque sin la firma, y refiriéndose a la víctima directamente como ella. Estas tres cartas habían sido catalogadas como pistas falsas en su momento, pero con la involucración de Avery en la investigación, se volvieron a considerar como pistas pertinentes. El periodista también pudo recuperar un poema escrito en una de las mesas de la biblioteca firmado por RH, que tenía la misma caligrafía de las notas que habían recibido antes. El poema decía lo siguiente. Cansado de vivir, sin ganas de morir, cortado, limpio, si rojo, limpio. Sangre brotando, goteando, salpicando. En todo su nuevo vestido. Pero bueno, yo era rojo. La vida se seca en una muerte incierta. Ella no morirá. Esta vez alguien la encontrará. Esperen a la próxima vez. Avery llevó estas tres pruebas a San Francisco y pudo comprobar que la caligrafía correspondía con la letra del zodíaco y toda su correspondencia previa. Gracias a eso, la única persona en prisión preventiva como posible sospechoso fue liberada tras un test de caligrafía que comprobó no ser el autor de las cartas ni del poema. Cuatro meses más tarde del descubrimiento de Avery, el zodíaco volvió a comunicarse, el 15 de marzo de 1971. Pero la carta no fue enviada al Chronicle como solía ser de costumbre, sino que la envió a la redacción de Los Ángeles Times, el diario de mayor tirada de California. Y decía lo siguiente. Zodíaco al habla. Como siempre he dicho, mis claves son indescifrables. Si los policías quieren atraparme, más les valdría mover el culo y hacer algo. Porque cuanto más tiempo pierdan, más esclavos conseguiré para mi vida en el más allá. Tengo que reconocerles el mérito de haber descubierto mis actividades de Riverside, pero solo descubren las fáciles. Hay muchísimas más por ahí. La razón por la que escribo al Times es para que no me recluyan a las últimas páginas como hacen con otros. Y al final pone SFPD 0 Zodíaco 17 Más. Con el SFPD quiere decir el Departamento de Policía de San Francisco. Esta carta no solo adjudicaba la muerte de Cherry como obra propia, sino que además aumentaba la cifra de muertes de 14 en octubre del 70 a más de 17 en marzo del 71. Sin embargo, este caso tiene una actualización reciente que complica aún más la historia del Zodíaco. Pasamos varios años más tarde. En 2016, la policía de Riverside recibió una comunicación anónima por parte de un hombre adjudicando que aquellas cartas no habían sido escritas por el Zodíaco, sino por él mismo. Esta persona relató a la policía que él no era el asesino de Cherry, pero que sí había escrito aquellas cartas cuando era un adolescente para llamar la atención. Y jamás creyó que podría terminar siendo involucrado en un caso como el del Zodíaco. Finalmente, en agosto de 2021, se pudo comprobar que aquellas cartas habían sido escritas por esta persona de identidad anónima y no por el asesino del Zodíaco. Esto, como podrán entender, complica aún más la historia del Zodíaco, quien en su momento se adjudicó la muerte de Cherry como obra suya, aunque no se la descarta como una posible víctima. Una semana más tarde de su carta a Los Ángeles Times, el Zodíaco volvió a escribirle a Paul Avery en la redacción del San Francisco Chronicle. En esta carta, con fecha del 22 de marzo de 1971, era también un collage de imágenes y recortes de periódicos. Sobre un fondo nevado, el asesino había pegado las frases, se busca a la víctima 12, Club Sierra, miren entre los pinos, pasando la zona del lago Tahoe en la nieve. A pesar de que no hay nada seguro respecto a esta carta, se cree que el Zodíaco estaba adjudicándose otra desaparición más. Muchos sostenían que se refería a Donna Lass, enfermera que desapareció la noche del 6 de septiembre de 1970 en Stateline, Nevada, tras salir de su turno como enfermera del hotel y casino Sahara Tahoe. Para la policía, no había ningún rastro o vínculo entre el Zodíaco y este crimen, considerando como factor principal que había ocurrido en otro estado. Sin embargo, Graysmith apunta en su libro la conexión entre Donna y el Zodíaco. Tres meses antes de mudarse a Nevada y desaparecer, Donna había vivido en San Francisco a tan solo un par de cuadras de la esquina de Washington y Cherry, el lugar donde el Zodíaco mató al taxista. Sin embargo, no existen pruebas más allá de la palabra del asesino para saber si fue él el verdadero responsable de aquella muerte. Y como ya vimos en el caso de Cherry Joe Bates, la palabra del Zodíaco no era confiable. Esta carta fue, además, la última comunicación del Zodíaco, quien no envió más correspondencias hasta el 30 de enero de 1974. Con todo eso dicho, entonces hagamos un breve repaso acerca de la historia de este asesino y pasemos a hablar de los posibles sospechosos. Lo único que sabemos con certeza del Zodíaco es que entre 1968 y 1969 este hombre atacó y asesinó a David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferryn, Cecilia Shepard y Paul Lee Stein. Dos víctimas más, Brian Hartnell y Michael Majew, sobrevivieron sus intentos de asesinato. Todo esto se sabe gracias a la propia confesión del asesino, quien realizó múltiples llamadas a la policía y envió más de una docena de cartas al San Francisco Chronicle y varios periódicos del área de la bahía con pruebas de sus crímenes. Sin embargo, el Zodíaco también se adjudicó muchos más crímenes a su nombre, los cuales hasta el día de hoy no han podido ser confirmados. Algunos de estos crímenes que se sospechan ocurrieron en manos del Zodíaco son la muerte de Cherry Joe Bates, la desaparición de Donna Lass y el secuestro de Catherine Jones, quien pudo escapar con vida. Uno de los motivos por los cuales este crimen sigue sin ser resuelto es debido a los mensajes encriptados. En varias de sus cartas, el asesino adjuntó varios mensajes descritos con un código propio que combina varias criptologías diferentes. Aunque los mensajes decodificados no brindaron pistas pertinentes, todavía hay múltiples códigos y signos sin ser resueltos. Los mensajes encriptados, junto con las declaraciones de Kathleen, Brian, Michael y otros testigos más, han sido la fuente principal para especular que este hombre era un marino. También se sabe gracias a las cartas que era un fanático del cine y la ópera, aunque no era un hábil lector. Varios psicoanalistas y psicolingüistas han establecido que también era posiblemente esquizofrénico y psicópata gracias a su pensamiento mágico, infantilismo narcisista y periodos de euforia y depresión explayados en sus cartas. Como ya dijimos, el grueso de correspondencia y actividad criminalística de esta persona se llevó a cabo entre 1968 y 1971. Y luego de un periodo de silencio, el asesino volvió a comunicarse. Después de casi tres años donde se hizo lo posible para avanzar con el caso sin nuevas pistas de su parte, incluso llegando a la hipótesis de que el Zodíaco había muerto, la redacción del Chronicle recibió una carta el 30 de enero de 1974. Esta, sin embargo, no daba explicaciones de ningún tipo a su prolongado silencio, pero sí había una actualización del conteo de muertos. 37. La carta decía esto. He visto y creo que el exorcista es la mejor comedia satírica que he visto en mi vida. Firmado, atentamente, él se arrojó a la ola, embravecida y un eco surgió de la tumba de los suicidios. Pío, pío, pío. Posdata. Si no veo esta nota en su periódico, haré algo feo y saben que soy capaz de hacerlo. Abajo de todo, junto al conteo de muertos, el Zodíaco había dibujado otro signo nuevo del cual no se conoce el significado. Respecto al pío, 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 es otra referencia a la ópera, el micado, correspondiente al segundo acto del verdugo, la cual ya citó antes en otra carta previa. Meses más tarde llegaron las próximas cartas. La primera fue recibida el 14 de febrero y decía lo siguiente. Querido señor editor, ¿sabías que las siglas SLA, Ejército Simbiones de Liberación en inglés? Escriben la palabra SLA, que en nórdico antiguo significa matar? Un amigo. La caligrafía correspondía a la del Zodíaco, pero esta carta no incluía errores de ortografía ni una actualización de muertes. Tampoco estaba redactada en su manera usual y, posiblemente, lo más importante, no había sido firmada como solía hacerlo. Exactamente lo mismo sucedió con las últimas dos cartas. La próxima la recibieron el 4 de junio, a pesar de que fue enviada el 8 de mayo, y decía lo siguiente. Señores, me gustaría expresar mi preocupación ante su mal gusto y su falta de compasión con la gente, puestos de manifiesto al publicar anuncios de la película Malas Tierras, en los que aparece el eslogan En 1959 casi todo el mundo mataba el tiempo. Kitty y Holly mataban a gente. A tenor de los recientes acontecimientos, esta glorificación del asesinato resulta, cuando menos, deplorable, aunque la glorificación de la violencia jamás esté justificada. ¿Por qué no demuestran un poco de respeto por la sensibilidad de la gente y retiran el anuncio? Firma un ciudadano. Esta vez, en vez de dibujar el signo del Zodíaco, la carta estaba firmada por un ciudadano. Como podrán notar, no tiene lógica alguna la petición de la carta si es que fue escrita por un asesino, pero las pruebas de caligrafía indicaron que habían sido escritas por el Zodíaco. Un mes más tarde, el 8 de julio, llegó la última carta de Zodíaco de este periodo, posiblemente la más extraña de todas. Director, devuelva a Marco al agujero del demonio del que ha salido. Tiene una grave perturbación mental. Siempre necesita sentirse superior. Le sugiero que lo envíe a un loquero. Entretanto, suprima la columna del Conde Marco. Como el Conde escribe de forma anónima, yo hago lo mismo. Firma el fantasma rojo. Rojo de ira. El Conde Marco Spinelli era columnista antifeminista del Chronicle, quien se mudó a Hawái luego de esta carta, la cual tomó como una amenaza. Aquel mismo mes, el detective Armstrong abandonó la investigación de homicidios para siempre, dejando a Toshi como el único detective llevando adelante el caso del Zodíaco. Como ya dijimos, la carta de julio del 74 fue la última hasta cuatro años más tarde, cuando el 24 de abril de 1978, el Chronicle recibió una nueva. A diferencia de las cartas del 74, estas sí se parecían mucho más a lo que solía escribir el Zodíaco. No contaba con errores de ortografía, pero sí hacía referencia a otro periodista del Chronicle, Herb Cain, y al detective Toshi. Esta carta también tenía un conteo de víctimas, aunque era mucho más ambiguo. El puntaje era Policía de San Francisco 0, Zodíaco, adivinen. La carta decía lo siguiente. Estimado editor, este es el Zodíaco hablando. Estoy de vuelta contigo. Dile a Herb Cain que estoy aquí. Siempre he estado aquí. El policía de mierda de Toshi es bueno, pero soy más inteligente, así que mejor si se cansa y me deja en paz. Estoy esperando una buena película sobre mí. ¿Quién actuará de mi personaje? Ahora tengo el control de todas las cosas. Atentamente. Lamentablemente, lo único que no correspondía en esta carta era la caligrafía. Un rápido examen determinó que no había sido escrita por el Zodíaco. En un principio se creyó que el propio Toshi había escrito la carta, pero finalmente se comprobó que no fue así, aunque el detective admitió haber escrito cartas falsas haciéndose pasar por fans de la serie Tales of the City, donde había un personaje inspirado en él. Actualmente no se sabe si esta carta fue verdaderamente escrita o no por el asesino, ya que contrasta con las cartas del 74, que no tenían ninguna de las características de las anteriores, pero sí coincidía la caligrafía. La última carta oficial que se cree que envió el Zodíaco no fue para el Crónico, sino que fue enviada al Channel 9 News en los estudios KHJTV, en Los Ángeles el 2 de mayo de 1978. La carta en cuestión se ha mantenido confidencial por muchos años y hasta el día de hoy está en manos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero finalmente la tenemos. Y la carta dice lo siguiente. Querido Canal 9, Zodíaco al habla. Les traigo una sorpresa para la gente de Los Ángeles. En las próximas tres semanas van a tener finalmente algo bueno para reportar. He decidido volver para matar de nuevo. Por favor, esperen antes de aplaudir. Nada pasará hasta que lo haga. No me dejen hacerlo de otra forma. Planeo matar a cinco personas en las próximas tres semanas. Primero, el cerdo de Daryl Gates. Segundo, el ex jefe de los cerdos Ed Davis. Tercero, Pat Bone. Su basura teocrática es una obscenidad para el resto del mundo. Cuarto, Eldridge Cleaver. Los negros deben tener su porcentaje después de todo. Y por último, a Susan Atkins. Las Judas de la familia Manson. Ya le va a tocar. Oigan, actores, este es su día de suerte. Recuerden que el actor que me interprete tiene que estar a la par de mi trabajo. Nos vemos en las noticias. Como podrán notar, esta carta suena bastante al Zodíaco, pero no incluyó ninguna cuenta de víctimas actualizada y por primera vez hizo varias amenazas directas. Daryl Gates era el jefe del departamento de policía de Los Ángeles en aquella época y el sucesor de Ed Davis, también mencionado en la carta. Pat Bone era un cantante y actor famoso en los 60s y Cleaver era escritor y parte de la organización de las Panteras Negras. Todas estas amenazas son desde un punto de vista entendibles. El Zodíaco odiaba a la policía, era racista y un aficionado a la música, lo que indica por qué podría odiar a todas estas personas. Pero la amenaza más rara fue la de Susan Atkins, a quien denominó las Judas de los Manson. Atkins era parte del clan Manson y llevó a cabo el asesinato de Sharon Tate. ¿Por qué un asesino en serie amenazaría a otra asesina? ¿Y por qué la amenaza fue contra Atkins y no el propio Charles Manson? De cualquier forma, ninguna de estas amenazas se llevaron a cabo y el Zodíaco nunca volvió a comunicarse ni adjudicarse otro crimen. Este es el final anticlimático de la historia. Un asesino que generó caos y un misterio sin resolver que, de la misma forma que llegó, desapareció del ojo público. Pero aunque hayan pasado más de 50 años, el Zodíaco sigue siendo debatido e investigado hasta el día de hoy. Como dije anteriormente, uno de sus códigos pudo ser recién descifrado en 2020 y hay muchos más que todavía no se sabe qué significan. Esto nos lleva a que hablemos entonces de los principales sospechosos que hasta el día de hoy se siguen investigando y encontrando pruebas. Durante muchos años, la policía de San Francisco mantuvo en secreto y fuera del ojo de la prensa la mirada fija en quien fue el principal y mayor sospechoso del caso, Arthur Leith Allen. Nació el 18 de diciembre de 1933, en Honolulu, estado de Hawái, Arthur Leith Allen se convirtió en el principal sospechoso del caso cuando fue denunciado por uno de sus amigos, Don Chini, de forma anónima a la policía. Una rápida revisión del perfil de Allen coincidía con muchas de las características del Zodíaco. A pesar de no ser oriundo de la zona, Allen creció y terminó la escuela secundaria en Vallejo, localidad donde se llevaron a cabo los primeros asesinatos en nombre del Zodíaco. Había tenido un breve paso por la marina, además de ser despedido de varios empleos en diferentes escuelas primarias por tenencia de armas en el establecimiento y abuso sexual de los estudiantes. Pero además de todas estas coincidencias, Chini declaró a la policía que Allen le había confesado ser el autor de las cartas y los asesinatos y que su infame apodo y firma Zodíaco lo había sacado de la marca de un reloj que su madre le había regalado en la Navidad de 1967. Como podrán ver, los relojes Zodíaco tenían este símbolo que el asesino utilizaba en sus cartas. De ahí justamente coincidió esto que dice el supuesto amigo de Allen. Con todo esto, la policía interrogó a Allen el 6 de octubre de 1969 respecto al asesinato de Cecilia Shepard en el lago Berriesa y fue interrogado una vez más en 1971, donde se allanó su casa y se tomaron pruebas de sus huellas dactilares y caligrafía. Sin embargo, a pesar de las confesiones, incluido el testimonio de Michael Maju, quien dijo que Allen era la persona que lo atacó la noche del 4 de julio, las pruebas de las huellas dactilares y de caligrafía indicaron que Allen no era el asesino. Otro detalle clave es que el dibujo que se tenía del Zodíaco, basado en la declaración de los niños que lo vieron matar al taxista, no coincidía con cómo se veía Allen, pero como tal vez recuerden que dije al principio, Michael ya había declarado anteriormente que el boceto no era correcto. Lamentablemente no se pudo seguir adelante con la investigación en contra de Allen, ya que falleció el 26 de agosto de 1992 a los 58 años debido a complicaciones por diabetes y problemas de corazón. Años más tarde se pudo llevar adelante exámenes de ADN, recuperando saliva de Allen y comparándola con rastros de ADN de las cartas enviadas por el Zodíaco, pero tampoco hubo una coincidencia. A pesar de esto y hasta el día de su muerte, el 6 de enero de 2018, el detective Toshi sostuvo que Allen era el Zodíaco. Pero como no había pruebas suficientes, nunca se pudo llevar adelante un arresto o juicio formal y tuvo que seguir investigando posibles sospechosos. Esto no quita, sin embargo, que Allen no haya recibido su merecido. En 1974 fue arrestado y confesó ser culpable del abuso sexual de un niño de 12 años, crimen por el cual pasó dos años en prisión, fechas que coinciden además con los años de silencio e inactividad del Zodíaco. Hasta recientemente se sostuvo a Allen como el principal sospechoso del caso, pero esto cambió en octubre de 2021. ¿Recuerdan que el segundo mensaje encriptado del Zodíaco no se resolvió hasta 2020? El mismo grupo de investigadores privados que lograron descifrar aquel mensaje también llegaron a encontrar un posible sospechoso, Gary Francis Post, veterano de la Fuerza Aérea y oriundo de California. Post era un sospechoso del FBI desde el 2016 gracias a una prueba de ADN parcial que apuntaba a que era el Zodíaco, pero no había pruebas suficientes en su contra para arrestarlo en vida. Sin embargo, para The Case Breakers, el hecho de que su nombre completo sea la clave para descifrar los códigos es una prueba contundente de su involucramiento. Al fin y al cabo, el propio Zodíaco había dicho que, si descifraban el código, sabrían su nombre. Sin embargo, el FBI declaró que se llegó a esta conclusión con pruebas circunstanciales y que el caso sigue abierto. Muchos otros, en cambio, creen que, en pos de proteger la reputación de la policía y el FBI, el caso sigue sin ser resuelto a drede, a pesar de que varias personas ajenas a estas fuerzas fueron capaces de poder llevar adelante las investigaciones, como el profesor de historia que DC fue el primer mensaje encriptado, o el propio Robert Graysmith. Lo que se volvió viral en internet acerca de este hombre fue lo que subió un amigo suyo a internet, específicamente a Facebook. Un hombre llamado Glyn Barnes subió algunas fotos donde hacía referencia a que su amigo era el Zodíaco. Este amigo era Gary Francis Post. En noviembre del 2018, Glyn subió fotos con esta cita. Mi última visita con el viejo. Gary Post. ¿Zodíaco? Dios mío, te echo de menos, viejo. E hizo referencias en diferentes redes sociales acerca de que este hombre era el Zodíaco. Cosa que quizás sabía porque en su lecho de muerte tal vez lo dijo. Aparte de Allen y Post, algunos de los posibles sospechosos que se tomaron en cuenta o descubrieron a lo largo de los años son Paul Doerr, Joseph Bevilacqua, Richard Gajkowski, George Hodel, Lawrence Kane, Richard Marshall, Luis Joseph Myers, Joseph Newton Chandler III, Ross Sullivan, Jack Terence, George Russell Tucker y Earl Van Best Jr. Sin embargo, existen muchos de los sospechosos de quienes no se conocen sus identidades y en total, desde el comienzo de esta investigación, hubo más de 2.000 personas que fueron investigadas. En cuanto a víctimas, solo tenemos la certeza de 5 personas en total. Sabemos que el Zodíaco asesinó a estas personas, aunque el propio asesino se atribuyó más de 37 muertes. En su libro, Grace Smith adjuntó una lista completa de posibles víctimas, fecha y lugar de sus muertes, además de cómo fueron asesinadas y en qué estado encontraron sus cuerpos, ya que varias de estas víctimas estaban desnudas o semidesnudas. El autor también dio un resumen del modus operandi del Zodíaco, el tipo de armas y vehículos que usó, así como también descripciones de su físico y voz. La realidad es que actualmente muchos de los involucrados en este caso ya han fallecido. Como dije antes, los principales sospechosos fallecieron en 1992 y 2018. El detective Toshi falleció también en 2018, mientras que Paul Avery murió el 10 de diciembre de 2000. En el momento de hacer este caso, Michael Majew, Brian Hartnell y Robert Graysmith todavía continúan con vida. Lamentablemente, ese es el final de este video. Es uno de los casos sin resolver más conocidos que hay hasta hoy. Hay series, películas, documentales que hablan o hacen referencia directa a este asesino. Y sinceramente, si les tengo que decir qué creo yo, la verdad es que no lo sé. Tal vez y lo más probable para mí es que lo haya hecho Post, pero quiero saber qué opinan ustedes, así que me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Este video resultó ser un poco largo, pero creo que definitivamente se merece el tiempo para explicar todo esto. Así que eso, díganme abajo en los comentarios qué opinan, si quieren agregar algo o lo que sea. Bien. Y así, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.